para disfrutar de esos drinks, pero de otra forma, chequen de qué se trata. En un pequeño rincón en la lujosa plaza Gran San Ángel, un acogedor lugar te invita a quedarte y probar cada una de las creaciones. Estamos hablando de Younique, helados de autor. Es para los que se atreven a conocer algo diferente, ya que las recetas de los helados van desde coctelería y digestivos en copas de martini, hasta los variados postres. Estamos en Younique, helados de autor, un lugar que sale de lo convencional. Este helado, por ejemplo, es de amaretto con cereza, y vamos a conocer todos los que tienen aquí y esta propuesta que traen. Juan Carlos Guber, creador y chef del lugar, nos habla sobre el concepto. Younique, helados de autor, nació hace cinco años ya, por tratar de buscar algo diferente en la parte de los helados. Yo soy un heladero profesional de toda la vida desde que era niño, y siempre me acuerdo que cuando estábamos de niños, entre semana, me decían, si te portas bien, te voy a llevar a comerte un helado. Entonces, lo que estoy tratando de hacer con helados Younique es romper ese mito de que el helado tiene que ser visto como un postre o como un premio. Vamos a presentarles una ensalada con helado de soya, con limón y naranja, ajonjolí negro y sal de mar, que se va a servir en una cama de ensalada de lechugas, con mango, aguacate, atún fresco, un aderezo de soya con limón, una bola de helado de soya con limón y, si quieren, como acompañante, una bolita de helado de wasabi. ¿Ok? Empecemos. El ingrediente estrella, que es el helado de soya con limón, con el cual estamos rompiendo el concepto de una comida. Aquí estamos con nuestra línea de Younique postres. Es la línea exclusiva y esperemos que les guste. De este lado tenemos el martillo Younique, que como elemento tenemos un martillo para romper el chocolate temperado. De este lado tenemos el lava Younique. Y para finalizar tenemos el carajillo Nespresso. Ustedes eligen la cápsula y la selección del café y le incorporamos dos bolas de helado de carajillo. Esta es nuestra línea exclusiva de Younique postres. Algunos de los helados que pueden probar son el de mojito, perla negra, carajillo, saque con té verde, Hendrix con pepino, whisky con nutella, mazapán, pay de limón, algodón de azúcar, macadamia y muchos más. Con imágenes de Fernando Cruz, informó Leticia Casarín. Te invitamos a seguir cuestionando la información en los siguientes videos.